Bailamos dice Para los bailadores de México dice Mi negrita no te pongas brava Cuando yo me vaya a la confiambar Ay mi negrita no te pongas brava Cuando yo me vaya a la confiambar Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Ay mi negrita no te pongas brava Cuando yo me vaya a la confiambar Ay mi negrita no te pongas brava Cuando yo me vaya a la confiambar Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona No te pongas brava mi negrita Cuando yo me vaya a la confiambar Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que va arriba el gorota ¡Jol guitar! Ay, mi negrita, no te pongas brava Cuando yo me vaya la cumbia, ma Ay, mi negrita, no te pongas brava Cuando yo me vaya la cumbia, ma Tú sabes que va arriba el gorota Tú sabes que va y se me apasiona Tú sabes que va y se me alborota Tú sabes que va y se me apasiona ¡Ya! Ay mi negrita no te pongas brava, cuando yo me vaya a la cumbiampa Ay mi negrita no te pongas brava, cuando yo me vaya a la cumbiampa Tú sabes que el baile me alborota, tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota, tú sabes que el baile me apasiona No te pongas brava mi negrita, cuando yo me vaya a la cumbiampa Tú sabes que el baile me apasiona, tú sabes que el baile me alborotas ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ea! ¡Sabroso! ¡Ea! ¡Pero qué bonito dice! ¡Pam, pam, pam! ¡Cumbia! ¡Gózala! ¡Se acabó el aplauso, el aplauso! ¡Mira qué bonito!